Música Ha sido un placer acompañarlos estos dos años, los tomé en tercer y cuarto medio, ha sido realmente un placer acompañarlos a ellos, así que los deseo lo mejor del mundo, todo lo bueno para ellos, tienen todos los argumentos para triunfar en la vida y el colegio ha hecho todo lo posible por darle todos los conocimientos necesarios, entregarle todas las herramientas para que tengan las mismas oportunidades para competir con las demás personas que van a salir de cuarta media a lo largo de todo el país. Nuestra estadía en el colegio fue buena, siempre se nos brindó la mayoría la ayuda que necesitábamos, los profes son una gran persona, la ayuda que se brinda del día a día siempre suma un poquito más en todo lo que uno necesita y ahora estar saliendo igual es difícil, se viene algo nuevo, pero venimos con harta energía, con todo lo que aprendimos durante estos años. Música Yo encuentro que es muy bonito lo que ellos han vivido, me encanta este colegio principalmente por su mirada pluralista que tiene, en donde la discriminación no existe, en donde los chiquillos se sienten que viven en un espacio acogedor y donde están protegidos y esa protección no va solamente por entregar herramientas o conocimientos cognitivos, sino que también por ser personas, también eso es una muestra de que este colegio es distinto y especial. Me voy con una experiencia muy bonita, fue un colegio que realmente te deja ser como eres, no te hace aparentar a una persona que no eres, sino que te florece esa forma que tú eres o la persona que eres por dentro. Me voy con una sonrisa como decían delante, muy contento, fue una experiencia muy bonita y no tengo nada más que decir. Música